No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. Deja, 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 deja. Recuerde que el negocio de que te pueda acon... Deja que te pueda acon... ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder! ¡Joder, joder! En este entorno al corazón que no quiera olvidar, Se me da banal, que no se gara me gustar, A la cama con la tendida y te mide. Queremos olvidar, pero no es vestida. Queremos nascar, pero no es vestida. Y yo no voy a llorar. Y yo no voy a llorar. ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!